hola y bienvenidos a otro vídeo programa todo el mundo conoce el caso del ovni estrellado de roswell y a raíz de ahí hay multitud de historias testigos y experiencias pero uno de los más increíble es el de una enfermera esta extraña historia se publicó en 2008 pero apenas es conocido por los investigadores se trata de una mujer que supuestamente vio el cuerpo de un extraterrestre directamente en roswell e incluso tuvo una comunicación telepática con uno de ellos la enfermera llamada matilda o donel mc elroy con el rango de sargento mayor en el departamento médico del ejército de mujeres se comunicó telepáticamente con un ser extraterrestre el único que sobrevivió al accidente en 2007 matilda a la edad de 83 años se puso en contacto con el investigador laurens spencer y le contó su experiencia con la que no quería irse a la tumba una de las cosas que le comentó al investigador fue la siguiente mucha gente fue asesinada para descartar la posibilidad de revelar conocimientos y eso me ha hecho ocultarlo a la sociedad hasta ahora solo un puñado de personas en la tierra ha visto y oído lo que he mantenido en secreto durante 70 años todos estos años pensé que las autoridades habían cometido un gran error creyendo que su objetivo era proteger a la humanidad del conocimiento de que la vida extraterrestre no sólo existe sino que continúan y continúan controlando agresivamente e invadiendo la vida diaria de cada persona en la tierra nos acaba de decir que seres no humanos al menos esta raza en concreto controlan o intentan manipular nuestras vidas bajo el manto de la ignorancia de su existencia esta enfermera cercano al lecho de su muerte por eutanasia decidió contar la historia puesto que no tenía nada ya que perder según matilda en julio de 1947 estaba con un oficial militar en el lugar del accidente de un objeto desconocido y fue enviada allí específicamente como enfermera militar entrenada y experimentada cuando ella y el oficial llegaron al desierto de nuevo méxico en el lugar del accidente la mujer vio los restos de una nave extraña y los cuerpos de dos extraterrestres uno estaba muerto y el otro vivo y consciente cuando matilda intentó hablar con el alienígena viviente de repente comenzó a recibir imágenes mentales de él que interpretó como un intento de comunicación telepática cuando matilda puso en conocimiento lo sucedido al oficial sobre su extraña experiencia telepática decidió continuar con este esfuerzo y el oficial le solicitó a matilda que contactara con el extraterrestre para comunicarse con él y que prestara mucha atención sobre todo lo que el alien le diría o mostraría matilda a raíz de esta situación fue ascendida a otro grado y aumentaron su salario en el proceso de comunicación matilda descubrió que el extraterrestre superviviente era de género femenino y que su nombre era aire nuestra comunicación no fue por el habla en el sentido convencional el cuerpo alienígena ni siquiera tenía boca para hablar nuestra comunicación fue a través de la telepatía al principio no podía entender pero podía percibir imágenes sentimientos e impresiones pero me costaba expresarlos oralmente una vez que hay aprendido inglés pudo enfocar sus pensamientos con mayor precisión usando símbolos y significados de palabras que yo podía entender aprender inglés fue una gran gracia para mí fue más para mí que para ella este ser extraterrestre le comunicó a matilda que su misión en la tierra era de naturaleza expedicionaria y que él también era oficial militar piloto e ingeniero dijo que su base se llama fuerza expedicionaria y está ubicada en el cinturón de asteroides matilda descubrió el aspecto físico de aire como un ser de tamaño de un niño pero no era una criatura real de naturaleza biológica como somos los seres humanos y los animales sino un bio robot avatar cuyos tejidos estaban hechos de material sintético y cuyo cuerpo podía ser poseído por un ser de orden superior un extraterrestre real esto es muy parecido a lo que nos mostraron en la película de avatar en el que el cuerpo de un extraterrestre es controlado por una persona también hay otras películas en la que se controlan cuerpos bio robot para sustituir a las personas y hacer las funciones que el controlador deseara matilda se dio cuenta que a él no le dio ninguna información sobre su idioma o la ubicación de su planeta puesto que la extraterrestre no estaba segura de las intenciones del ejército norteamericano y esto la hizo negarse a revelar información clasificada a las personas la enfermera interpretó esto como una señal seria porque si los extraterrestres no están seguros en la tierra entonces podría ser un gran problema para los humanos a él describió su cultura como muy fuerte y avanzada extremadamente antigua y sobre todo que su único objetivo era el progreso la enfermera le preguntó a la extraterrestre que desde cuánto tiempo estaban visitando la tierra y la respuesta fue sorprendente antes de la aparición de los humanos la tierra es un pequeño planeta al borde de una estrella en la galaxia esto hace que la tierra esté muy exilada geográficamente de las culturas planetarias más concentradas más cercanas al centro de la galaxia literalmente nos dice que hay otras civilizaciones pero están más al centro de la galaxia y nosotros estamos como muy alejados y esto hace al planeta tierra perfecto para lo que nos cuenta a continuación estos hechos obvios han hecho que la tierra sea adecuada sólo para su uso como zoológico o jardín botánico o para uso actual como prisión pero nada más estas criaturas fueron capturadas atrapadas y transportadas a la tierra desde varias partes del viejo imperio las estaciones subterráneas donde se conservaron o aún se conservan estas criaturas se establecieron en marte y la tierra en las montañas renzori en áfrica en los pirineos entre españa y francia y en las estepas de mongolia matilda tuvo numerosas conversaciones con aire pero en algún momento murió es decir el alienígena abandonó el cuerpo de su avatar la enfermera no supo dar explicación de los motivos de esto o no lo sabía esta historia está publicada en el libro de spencer en 2008 llamado alien interview la verdad es que es una historia increíble algunos creerán que es de ciencia ficción otros que es real pero lo que sí es cierto es que la enfermera presentó que no lo había revelado antes debido al temor a que atentasen contra su vida y que lo hizo ahora ya que por su avanzada edad no tenía nada que perder es muy típico de muchos militares agentes testigos civiles o políticos que al final de sus vidas revelan sus secretos puesto que sus vidas llega a su fin y no temen ningún tipo de represalias os dejaré unos links en la descripción del vídeo del libro bueno amigos y hasta aquí este vídeo programa espero que os haya gustado si es así compartir el vídeo suscribiros activar todas las notificaciones sacad vuestras propias conclusiones y nos vemos en el siguiente hasta luego